Los Knicks de Nueva York recibieron malas noticias tras confirmarse que el pivote de su escuadra Patrick Ewing no podrá jugar en lo que resta de la temporada y de los partidos de la fase final debido a una rotura del tendón de Aquiles. Los Knicks han sorprendido a todos los expertos al llegar a la final de la Conferencia del Este donde se encuentran empatados 1-1 con los Pacers de Indiana, a pesar de comenzar la fase final como cabeza de serie número 8. Pero ahora deberán trabajar todavía más y mejor para suplir a uno de sus grandes talentos y líderes en la duela. Ewing de 36 años se sometió ayer por la mañana a un examen médico que confirmó la rotura del tendón del tobillo derecho. El veterano de 14 temporadas en el básquetbol de la NBA no ha podido rendir durante la fase final debido a sus dolencias en el tobillo. Él quiere jugar y ayudar pero la lesión lo hace imposible, señaló Jeff Van Gundy, entrenador de los Knicks. El entrenador lamentó que después de todo lo que ha pasado en esta temporada, Ewing no puede estar en los momentos más importantes. De acuerdo al médico del equipo, No Man's Cut, Ewing no tendrá que pasar por el quirófano y el proceso de recuperación durará al menos unas seis semanas, lo que quiere decir que no podrá tener actividad en este certamen, en esta fase final de la temporada 99. A pesar de las limitaciones de juego por las lesiones, Ewing ha logrado promedios de 13 puntos y 9 rebotes en los primeros dos partidos frente a los Paces de Indiana, pero ahora ya no podrá colaborar.